Una sonrisa y también la curiosidad le dejó la conversación que Isaac Calvo sostuvo con una dama mediante una red social por allá en el 2010. Y es que quedó gringo como decimos en la costa porque no entendía que decía aquella mujer mediante mensajes. Isaac por aquel entonces era estudiante de Derecho y conocía de herramientas claves para poder traducir textos mismos que le servían para hacer sus trabajos de la asignatura de inglés. Por ello y sin más copiaba los mensajes que aquella mujer le dejaba. Luego los pegaba en el traductor de Google y allí su jocosidad lo motivó a componer una de las canciones que ha tocado incluso Suelo Extranjero. Y yo dije ¿Esta muchacha qué? Gringa. Y entonces todo lo que ella me escribía yo se lo traducía al español y después yo escribía en español, lo traducía al inglés y ahí se lo mandaba. Pero yo pienso que esa muchacha no era ninguna gringa, sino que de pronto por, como dice por ahí, haciéndome creer. Fue así que nació el tema al que tituló La Gringa. Esta canción fue grabada por Silvestre Dangón en 2011 y catapultó a este hijo de campesinos quien nació el 11 de febrero del 82 en Curumaní como uno de los compositores más prometedores. Él sabía que su futuro no estaba allí en el río vendiendo butifarras bajo el sol, la lluvia y hasta altas horas y por eso todos los días fijaba su mirada en el horizonte a medida que la afluente pasaba a pocos metros de él porque entendía que su recompensa pronto llegaría y por doble ya que gracias a las ventas de este alimento logró convertirse en abogado y también en un gran compositor que hoy nos enseña que los éxitos ocurren cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. Yo soy el butifarrero que Silvestre le grabó La fama que tengo yo no me ha cambiado lo bueno Y sin embargo yo quiero hablarles de mi pasado Y como me he superado a través de mis esfuerzos Y aunque tengo mi talento, soy el mismo y no he cambiado Llevo la buti, llevo la buti